¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? El día de hoy les voy a enseñar a cómo hacer la Cantinflora aquí en Grounded. Bueno, primero que nada vamos a entrar aquí a la mesa de crafteo y bueno, porque ya te he escaneado varias cosas, me han dado ya el crafteo. Y creo que te lo dan desde el principio. Lo primero que tienes que encontrar es cuerda natural y membrana de larva. Bueno, te voy a explicar cómo se consigue cada cosa. La cuerda natural, pues simplemente consigues aquí fibra, consigues 3 de fibra y le das al select. Te vas aquí en elaborar, te vas hasta la parte que dice materiales y ya tienes 3, con 3 te haces una cuerda natural. Bueno, así se hace la cuerda, así que no está tan complicado. Lo segundo que tienes que hacer es conseguir la membrana de larva. La membrana de larva, no sé si han visto que son cositas que van escarbando por el piso y pues no, obviamente no le puedes hacer nada. Entonces lo primero que tenemos que hacer es conseguir la pala. La pala se consigue con igual cuerda natural, ramitas que son de por el piso y la cáscara de bellota. La cáscara de bellota la pueden encontrar en el árbol que está en esta zona, justamente aquí. Ustedes pueden ir a ver mi video anterior y ver cuando hicimos la hacha nivel 2 y la podemos conseguir en ese arbolote. No sé si lo vean, justamente en ese árbol podemos conseguir las bellotas. En este caso yo ya tengo la cáscara, que la tengo justamente aquí. Miren, si no me habían creído, aquí tenemos el hacha nivel 2. Y bueno, les decía, tenemos que conseguir esta cáscara de bellota. Y esas se consiguen obviamente picándole... Bueno, con el martillo le pegas a las bellotas. Ahora, una vez conseguido eso, creamos la pala. Yo no la voy a crear, porque ahora sí que yo ya la tengo hecha. Como dirían todos los videos. Aquí está mi pala. Y ok. Una vez que tengamos la pala, vamos a equipar. Bien, la tenemos. Y tenemos que ir a ese arbolote. Así que van a ver un corte y yo ya voy a estar allá. Y bueno amigos, ya estamos aquí donde les había dicho. Miren, esto es lo que les decía. Estas son las cosas que tienes que ver cómo se escarban. Y obviamente con la pala lo único que tienes que hacer es escarbar. Ahí. Y bien, sale la larva y la pica. Una vez que maten a la larva, obviamente vamos a agarrar sus partes de la larva y te dan la membrana de larva. En este caso me dieron tres, dos de baba y algo más. Y voy a escarbar otra por si veas que me hace falta más de una. Hay que tener mucho cuidado porque en esta parte hay demasiadas, pero demasiadas... Arañas, arañas, demasiadas arañas. Y bien, nos llevamos la otra larva. Ok, una vez que tenemos los materiales tenemos que regresar otra vez a nuestra mesa de crafteo. Bien, ya estamos aquí en nuestra casa. La vez que vean ese mensaje de mi amigo, esta hormiga me está viendo no sé por qué. Y bueno, una vez teniendo los materiales solamente entramos a la mesa de crafteo. Y simplemente vamos aquí donde dice salud y bocadillos. Y le damos a craftear. Y listo amigos, ya tenemos nuestra cantinflora. Se me había caído la cantinflora, por eso no la encontraba en mi inventario. Y ya, ahora sí la equipamos. Ay, ahora sí la equipamos. Y ya tenemos la cantinflora hecha. Ya que está justamente aquí. ¿Quieren saber para qué sirve la cantinflora? Pues bueno, quédense en el video. Y antes de continuar con el video, no olviden suscribirse, denle like. Y bueno, eso ya sería todo. No les cuesta nada, es totalmente gratis. Y bueno, ya con la cantinflora podemos venir aquí al agua. Bueno, si quieren venir solamente bien aquí al charco, la rellenan de agua. Y listo, tienen agua dos veces para rellenar la botella. Ahora, esta agua está contaminada, así que no es totalmente lo correcto. Porque mira, si me la tomo... Me estoy como que envenenando y así. Entonces me baja la comida. Bueno, la comida no es tan difícil de conseguir. Solo tenemos que matar a los pulgones. Y listos. Y bueno amigos, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el video de hoy. No olviden suscribirse con la lección, denle like. Y les dejo con la hormiga. Bueno, no voy a dejar con la muerte de esa hormiga. Es que está viniendo cada rato a molestad. Acaba hormiguita. Listo. Ahora sí amigos, les dejo con la despedida de este video. No olviden suscribirse, denle like. Y ahora ya saben cómo conseguir la cantinflora. Nos vemos en un próximo video. Adiós.